En las instancias, agradecemos hoy desde tu cambio, o por ti, o por primer año, año 6, por la casa de los Carapagos. Yo te quiero ir a todos, y en esta batalla, desde el año que nos vamos a dormir, el primer año 6 de siglo de año, por la casa de los Carapagos. A continuación, primer año hoy, desde que nos vamos a ir a la casa de los Carapagos. ¡Hasta la casa! 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 ¡ ¡Gracias! 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 ¡Gracias!